¡Bienvenidos! Soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de Athens, part of Telefónica Tech. Estamos con Paloma Martín Naranjo, socia directora de Psychosoft. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Jesús! Encantada de saludarte. Igualmente. Primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Pues, bueno, sobre mi infancia, la verdad es que, bueno, con hacerme pensar en mi infancia, la verdad es que creo que consigues sacarme una sonrisa, porque me trasladas yo creo que a una de las épocas más llenas de vivencias, de momentos y anécdotas, tanto con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, de esas que guardas con muy buen sabor de boca, ¿vale? Yo creo que si tuviese que definir mi infancia con una sola palabra, porque me gusta siempre buscar y conceptualizar, pues me costaría elegir. No sabría si elegir entre plena, entre intensa. Lo que sí que te puedo decir es que me quedo, si tuviese que quedarme con el título de una serie, por ejemplo, de mi época, de esos años 80, me quedaría con la de Aquellos maravillosos años. ¿Por qué te lo hiciste? Sí. Efectivamente, porque yo, al igual que Kevin, pues soy la menor de tres hermanos, ¿vale? En aquel entonces además vivíamos en Alicante, no sé si sería el lugar, no sé si sería el momento, oye, pero todo parecía como más fácil, ¿no? Seguramente yo creo que también es el resultado, pues de unos padres que nos inculcaron mucho el valor de la familia. Nosotros, a pesar de la diferencia de edad, hemos compartido grupos de amigos, hemos salido juntos. Luego, pues la amistad también ha sido algo muy importante, que nos ha acompañado y también el esfuerzo, ¿no? Siempre nos han animado, y en eso tengo que decir que sobre todo mi madre, con mayúsculas, a disfrutar a tope. O sea, yo eso lo agradezco enormemente porque creo que es una de las grandes lecciones, ¿no? Disfrutar cada momento, disfrutar a tope y vivir la vida con intensidad. Y a pesar de los malos momentos, que todos los tenemos, ¿eh? Y bueno, yo creo que me consta que se siente orgullosa porque creo que, no en todo, pero en eso sí que le hemos hecho caso a los tres, ¿eh? Luego me decías estudios, pues yo en cuanto a mis estudios, soy licencia en Derecho. Bueno, la verdad es que creo que la elección fue un poco porque era como si tuviese que elegir un fondo de armario, ¿vale? Si de algo puedo decir, ahora que me has hecho pensar en la infancia, cuál era mi vocación de pequeña, te diría que no sabría si contable, porque además, eso te lo contarían mis hermanos y mis padres, me llevaba siempre un registro de préstamos, etcétera, y de ahorros, y también de profesora. Yo teníamos una gran pizarra en la habitación y colocaba siempre a mis muñecos enfrente y me encantaba darles clases. Y algo me irritaba, eso sí, lo tengo que reconocer, es que nunca me contestaban. Y a mí me chifla el debate, la dialéctica y, bueno, pues creo que ahora conectando estos puntos es lo que me ha llevado a donde estoy, ¿no? O sea, tras hacer un posgrado en recursos humanos y especializarme sobre todo en temas de formación y de desarrollo de las personas, pues comencé a trabajar en Psicosoft como consultora de formación. Y, bueno, ahora lo combino con los números, dirigiendo las operaciones, pues con un estupendo equipo de personas, la verdad. Sí, me acuerdo que aquellos maravillosos años los echaban, creo que en la 2, y echaban los Simpsons antes o después. Me acuerdo, era un domingo por la noche muy espléndido para un niño. Sí, efectivamente. Ya me has pillado, que en eso no obedecíamos mucho. Lo diría a la cama nos costaba. Sí, hablando de Psicosoft, ¿cómo surgió la idea de crearlo? Bueno, pues la idea de crearlo, como nuestro CEO y fundador Manuel Yañez siempre cuenta, es el fruto de un sueño de cuarto de psicología, que es lo que él estudió, en el que, bueno, pues todo lo que le llegaba de pruebas psicométricas y de todo tipo dentro del mundo de los recursos humanos, etc., venía del mundo anglosajón, ¿no? Entonces, su reto fue poder demostrar, bueno, pues que en España se tenía talento para crear tanto herramientas como soluciones de valor para la gestión integral del talento dentro de las organizaciones. Y, bueno, pues aquí estamos. Después de 34 años, seguimos apostando por la innovación en los recursos humanos. ¿Por qué se eligió ese nombre? Pues Psicosoft viene de psicólogos y de software, porque además de que comenzaron con la selección de informáticos, pues como te comentaba, siempre fue un reto que la tecnología jugase un papel importante en la gestión y desarrollo de estas habilidades blandas, ¿no?, dentro de los recursos humanos. ¿En qué consiste vuestro negocio? Bueno, buena pregunta. Nuestro propósito decimos que es crear soluciones de valor innovadoras y sencillas de implementar para sacar lo mejor de los mejores. Nos gusta transformar a las personas, pero también es muy importante transformarnos nosotros con ellas. Entonces, nuestro negocio consiste en eso, como te comentaba, en diseñamos herramientas, diseñamos soluciones con las que acompañamos a nuestros clientes en todos los retos que se les deriva de la gestión de su talento. Desde la identificación, por ejemplo, de este talento para incorporarlo a la compañía, como para los que ya están incorporados, identificar cuáles son sus fortalezas, pues para ayudarles a desarrollarlas y mejorar todavía más el desempeño, que den lo mejor de sí mismos, de acuerdo, incluso promocionen dentro de la organización o simplemente se movilicen en otras posiciones, etcétera, y sean cada vez más polivalentes. En definitiva, al final, nuestro foco es evaluar talento, desarrollar talento y sacar lo mejor de los profesionales. ¿Cómo es el proceso desde que una marca os solicita un perfil de trabajador hasta que les dais los resultados del proceso de selección mediante la realidad virtual gamificada? Pues es un proceso ágil, la verdad. Nosotros, por el sistema que tenemos de trabajo, creemos que hemos conseguido tener un proceso ágil. Lo primero que hacemos, y para nosotros es piedra angular y fundamental, es conocer muy, muy bien y entender muy, muy bien la demanda del cliente. O sea, qué es el perfil que busca, para qué, cuál es el propósito de ese reto que se está planteando. Y teniendo en cuenta la dimensión del proyecto, pues ya a partir de ahí le proponemos la solución más adecuada o adaptada. Por ejemplo, me comentabas de realidad virtual. Dentro de lo que es la realidad virtual gamificada, nosotros tenemos diferentes tipos de soluciones. Desde un ejercicio situacional, que por ejemplo está más dirigido a managers o futuros managers, en el que lo que hacemos es identificamos su potencial de liderazgo, su orientación al resultado, su orientación al cliente, su capacidad de pensamiento analítico, de toma de decisiones, incluso de planificación y organización. Hasta, por ejemplo, tenemos una sesión, todo lo que es una sesión experiencial, en la que a través de los videojuegos, pues los profesionales tienen que, eso, nunca mejor dicho, poner en juego esas competencias como trabajar en equipo, comunicarse, desarrollar la visión global y la capacidad de adaptación. También tienen que poner aquí, lógicamente, grandes dosis de empuje, de resiliencia, para conseguir la meta o el propósito común que les hemos planteado. Además, tienen también un momento de competición, por ejemplo, en esta sesión, que nos permite, desde el punto de vista de la identificación, observar aspectos, pues como la tolerancia a la presión, a la frustración, cuando la persona, además, se encuentra en un momento muy, como diríamos, muy natural, poco preparado, como podría ser una entrevista, porque está jugando. Vale. ¿Qué tipo de situaciones digitales deben resolver los candidatos? No sé si puedes ponernos algunos ejemplos. Sí, como te comentaba, bueno, pues desde liderar o trabajar en red, ¿vale? Pues, por ejemplo, con personas que están en nuestro centro de Barcelona, o comunicarse o mantener entrevistas en remoto. Tienen que elaborar un plan de negocio interactuando con Alexa y luego presentarlo de forma virtual con todos los nuevos canales. Desde también realizar un business case, que, como hemos comentado, para tomar decisiones en la realidad virtual, metidos con sus gafas y poniendo en juego sus decisiones. ¿Cómo es esa integración que tenéis con el asistente de voz, Alexa? Ah, bueno, pues esto forma parte de un business case, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, dentro de ese business case, el participante, en este caso, tiene que interactuar. Se llama Julia, para nosotros, ¿de acuerdo? Y es la asistente virtual del CEO de la compañía que ha contratado a nuestro participante, pues, para que él elabore un plan de negocio de cara al lanzamiento de una nueva línea de negocio. Entonces, hay un momento en el que, para conseguir determinada información, él tiene que interactuar con Julia. Lógicamente, muchas veces le pillamos por sorpresa. Eso nos permite ver su capacidad de adaptación y de respuesta. Y luego, bueno, pues, tampoco voy a desvelar muchos más entre los hijos, pero nos permite ver, pues, cómo es ese nivel de interacción y de búsqueda de la información. ¿Qué ventajas tiene usar estas tecnologías para ver cómo se comportan los aspirantes en entornos buca? Pues, la verdad es que las ventajas son significativas. Esta metodología, que no deja de ser disruptiva, y además nosotros también tratamos de aplicar multifuente, es especialmente relevante, sobre todo cuando queremos identificar, como bien comentas, el potencial de los profesionales para afrontar eso. Ese entorno empresarial buca tan incierto, tan complejo y tan ambiguo, ¿no? ¿Y por qué tiene esa ventaja significativa? Porque la experiencia es totalmente inmersiva, ¿vale? Nosotros sacamos por sorpresa a los participantes de su zona de confort y de su hábitat, ¿vale? Los llevamos a escenarios totalmente desconocidos, donde la experiencia previa a veces no opera, y les ponemos además de forma contundente frente al cambio permanente, ¿no? Frente a la incertidumbre, frente incluso a la frustración y la ambigüedad, ¿vale? Y estos ingredientes no dejan de ser constantes en la vida, con independencia de nuestro estatus, de nuestra experiencia, de nuestra edad. Entonces, es verdad que hemos conseguido recrear lo que actualmente estamos viviendo en nuestro día a día, con lo cual nos permite observar en situación. ¿Y qué parámetros medís? Pues aquí me gustaría añadir una cosa, porque medimos también y desarrollamos. Es decir, las experiencias las tenemos con el objetivo también de identificar, pero también con el objetivo de desarrollar, ¿vale? Y las hemos llevado a eso a sesiones de formación. Por lo que depende muchas veces de la necesidad del cliente. Si bien, por ejemplo, en estos momentos lo más habitual es identificar e impulsar el perfil de liderazgo. Es algo muy demandado. También esa capacidad de adaptación, de respuesta a estos entornos tan inciertos, ¿no? La capacidad de análisis, de toma de decisiones, fundamental. Por ejemplo, la respuesta emocional y el empuje o motivación, ¿no?, frente a los retos. Yo creo que otra de las claves que ahora mismo más se demandan y que este entorno nos exige más a los profesionales, por ejemplo, también es la colaboración, ¿no? Es decir, esa capacidad también de anteponer lo que es el reto, la misión y el objetivo común al interés individual. Porque ahora mismo dar respuesta a estos entornos requiere de la inteligencia colectiva. ¿Les gusta a los candidatos este proceso o prefieren la entrevista de trabajo tradicional? Yo creo que les encanta. Diría que hasta los más escépticos, los que empiezan o comienzan y nos miran con cara de, ¿aquí qué está pasando? Acaban entusiasmados y las cifras así nos lo dicen, ¿no? El 98% recomendarían nuestras experiencias. Pero yo creo que la clave de éxito está Jesús en a quién no le gusta jugar, ¿no? Es decir, yo, como dice Jane, diseñadora de juegos y defensora del uso de la tecnología móvil, dice que cuando estamos en el mundo de los juegos, ella comenta que muchos nos volvemos la mejor versión de nosotros mismos. Sacamos eso, la persona más dispuesta a ayudar, el más tenaz para superar un problema. De hecho, ella dice que el reto es cómo conseguimos que eso lo llevemos al terreno profesional y nosotros creemos que estamos ahí consiguiendo ese pasito, ¿no? Nosotros en el caso, por ejemplo, de la selección de la evaluación, piensa que siempre es más gratificante que te den la oportunidad de olvidarte de que el fin último de esa experiencia es evaluar, ¿no? Es identificar tus fortalezas, pero también identificar las áreas en las que puedes seguir creciendo. Entonces, además, otra de las cosas que yo creo que suman mucho es que esta experiencia tiene un retorno, ¿vale? Es decir, es un proceso en el que ayudamos a los profesionales a conocerse y a tomar conciencia de cuáles están siendo sus respuestas, ¿no? Ante esos retos. Con lo cual, hemos conseguido que estas sesiones no solamente el participante nos da, ¿vale? sino que nosotros también les ofrecemos un aprendizaje muy importante que se llevan, ¿no? Porque han tomado conciencia de esa respuesta. Sí, eso me has recordado. El otro día estuve en una escape room con amigos y tal y es interesante, ¿no? La colaboración para superar los retos, abrir esos candaditos. Claro. Tú en la entrevista tradicional, pues estás ofreciendo tus mejores respuestas, tu mejor versión, pero no sabes bien, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando aquí el entrevistador? En una experiencia así, como estás con otros compañeros también, tú estás descubriendo, ¿no? Como qué tipo de emoción estás sintiendo. En base a esa emoción, bueno, qué decisiones estás tomando, si realmente has entrado en bloqueo o no, o si has ofrecido una respuesta y si la respuesta además ha sido eficaz, etc. Entonces, es verdad que yo creo que damos un pasito más ahí, que los propios candidatos nos verbalizan cuando terminan, que les ha servido incluso para conocerse, con lo cual yo creo que conseguir ese equilibrio entre, oye, luego les vamos a dar un informe, luego les vamos a decir dónde están sus fortalezas, etc. Pero que ya de por sí en la experiencia ayudemos siempre, dice Tales de Miletos, decía que era la cosa más difícil del mundo, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. Bueno, pues yo creo que con esto les ayudamos también un poquito en esa labor de autoconocimiento. ¿Alguna anécdota destacable? Hay muchas, ¿eh? Pienso que son experiencias que al final en las que hemos compartido muchísimas risas. Yo creo que además eso también hace que al final la gente acabe entusiasmada. Si tuviese que elegir una, yo me quedo con una que guardo con muchísimo cariño, porque fue a los inicios de poner en marcha esta experiencia. Bueno, fue cuando, y además, yo creo que además es una anécdota que alimenta nuestro propósito, ¿no? Y es cuando arrancamos, pues que una participante a una sesión que nosotros denominamos Vive las competencias eSport, además eso en los años 2017, que oye, poner videojuegos no era tan habitual y quererles convertir en gamers profesionales, no era un reto que todas las compañías utilizasen para el desarrollo de competencias. Bueno, pues unas semanas después me escribió un email en el que iba haciendo todo un paralelismo entre los personajes del videojuego y su entorno profesional y nos iba desgranando todos esos comportamientos que habíamos dicho que eran importantes poner en juego, como ahora los estaba aplicando a los distintos retos que en este caso su entidad financiera, de acuerdo, le estaba planteando porque se encontraban inmersos en toda la transformación digital, ¿vale? Y ella era una de las, digamos, abanderadas o embajadoras de conseguir que eso fuera realidad. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la más gratificante porque te da el go de estamos por la buena senda, estamos por el buen camino, ¿no? Y comentabas al principio que tenéis muchos años ya como empresa, entonces al principio haríais algo más tradicional, ¿en qué momento empezasteis a apostar por la transformación digital? Pues vamos a ver, nosotros es en el 2014, bueno, entramos en el mundo de los e-sports, ¿vale? Y entonces empezamos a trabajar con gamers profesionales para desarrollarles en competencias, pues eso de tolerancia a frustración, de comunicación, etcétera. Y de repente ahí fue cuando, bueno, pues todas las organizaciones ya estábamos inmersas en, o empezábamos a hablar de la importancia de hacer esa evolución o transformación digital, cuando dijimos, oye, ¿y por qué no nos cogemos el mundo de los e-sports? Igual que hemos llevado el mundo, digamos, del talento a los e-sports y de las competencias a los e-sports, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no cogemos los e-sports y los llevamos a la realidad empresarial? Porque vimos que no eran tan distintos. Y además también nos dábamos cuenta que había un gap y una brecha en el mercado, ¿no? Es decir, estábamos hablando de entrenar a los profesionales o de evaluar a los profesionales en competencias digitales y lo seguíamos haciendo en salas de hotel, en las aulas de las distintas compañías. Entonces existía esa brecha. Decíamos, oye, tenemos que evaluar competencias digitales en entornos 100% digitales. Y nosotros esos entornos los teníamos con nuestras academias de e-sports. Con lo cual, bueno, pues ahí fue cuando atamos y cuando nos surgió la idea. Y prácticamente fue en el año, a finales del 2016, cuando empezamos con esta aventura y se consolidó muy mucho entre el año 2017 y 2018. ¿Quieres conocer a fondo los productos Cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionacens.com Entonces, por un lado hay empresas o personas que dicen, oye, quiero que me evaluéis, no opto al puesto de trabajo, yo lo tengo, pero quiero mejorar. Y por otro lado, tenéis otra rama que es buscando candidatos, ¿no? A una empresa que dice, quiero cubrir este puesto y me buscáis cinco o seis candidatos, venga. Bueno, nosotros más que buscar el candidato, nosotros les acompañamos a las empresas en su proceso de selección. Ellos ya tienen a veces ya los candidatos, han hecho un primer filtro, etcétera. Y, digamos, a veces ya cuando tienen un pool de candidatos que les gustan, bueno, pues nosotros intervenimos, ¿de acuerdo? Con nuestra experiencia o con nuestras herramientas, ¿de acuerdo? Para dar cobertura. Bueno, pues a ir identificando y darles más información para que tomen la decisión última. Tenemos estas experiencias y, por ejemplo, también antes de pasar por estas experiencias, nosotros a través de nuestra plataforma Delta tenemos bastantes cuestionarios online, muchos de ellos también están gamificados, en los que pueden, digamos, evaluar el perfil de potencial competencial en ese proceso de selección y ir así pasando determinados filtros hasta llegar a los profesionales que realmente consideras que por cultura de compañía y reto de la posición son los que van a conseguir dar el mejor resultado. ¿Dais servicios a celebridades o marcas conocidas? Bueno, sí, creemos que sí. Estamos en grandes, o sea, con grandes multinacionales farmacéuticas como Novartis, Pfizer, Janssen, GSK. Trabajamos con entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, también con compañías como Celnex, Red Eléctrica, Omaus & Miguel, Iguay, Grupo Puts, Amplifon, Cepsa, Naturgy, Allianz. Sí, yo creo que todas estas marcas son conocidas para nuestros oyentes. Sí, sí. Por ejemplo, ¿en qué consiste vuestra colaboración con el club de fútbol Rayo Majadahonda? Sí, bueno, nosotros, como te decía, nosotros ya en el año 2014 empezamos con las academias y los centros de alto rendimiento de los eSports y, bueno, pues el club de fútbol Rayo Majadahonda pues se ha sumado y ha ampliado su oferta formativa a sus profesionales que se están entrenando y a sus equipos con lo que es la parte de los eSports y nosotros hemos abierto un centro formativo con ellos donde, bueno, pues entrenamos a los que también quieren ser gamers en videojuegos como FIFA, etc. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué nos diferencia? Que nosotros tratamos de trabajar el mundo de los eSports con valores, ¿de acuerdo? Y hacemos ver a los jóvenes la importancia del respeto, de la comunicación, de acuerdo, pues eso, incorporando la diversidad, etc. Y no solamente les capacitamos en ser los mejores en FIFA, sino también como personas y como profesionales que van a hacerlo, ¿no? Ya sea en el fútbol o en el deporte electrónico. ¿Cómo captáis nuevos clientes? La verdad es que aquí yo creo que tenemos una gran ventaja, tenemos clientes muy fieles, tenemos una cartera de clientes muy recurrentes y es verdad que nos apoyamos mucho en sus referencias, ¿vale? Para nosotros son una gran baza para la captación. Además de, por supuesto, apoyarnos en sus referencias y que nos van abriendo puertas, organizamos showrooms en los que compartir los casos de éxito, donde además compartamos experiencias, donde nuestros propios clientes puedan probar, testar y tangibilizar, ¿de acuerdo? Lo que a veces puede sonar tan soft, ¿no? Entonces, bueno, a través de estos eventos, pues ellos se ponen las propias gafas o viven la propia experiencia y a partir de ahí, bueno, pues también les resulta más fácil a ellos identificar, bueno, pues cuál es ese colectivo o cuál es ese reto que tienen dentro de la organización donde aplicar estas herramientas o estas soluciones les va a ayudar a sacar el máximo partido. ¿Las empresas, cuando analizáis candidatos, suelen ser perfiles técnicos o puede ser cualquier perfil empresarial? Cualquier perfil, la verdad. Trabajamos prácticamente todos, perfiles técnicos, comerciales, managers. Y por cierto, cuando vosotros buscáis nuevos empleados, ¿le hacéis el mismo proceso? Sí, por supuesto. Además, nosotros todo lo pasamos internamente. Antes de salir a nosotros, uno de nuestros grandes clientes, yo desde operaciones siempre digo, uno de nuestros grandes clientes y también muy exigentes, el propio Psicosoft, ¿de acuerdo? Tenemos una línea de I más D y desde ahí todos y cada uno de nosotros probamos todas las tecnologías que sacamos al mercado en todo nuestro proceso I más D. Y si consideramos que no da los resultados de calidad o de experiencia usuario, es decir, si consideramos que no va a ser una solución de wow que supere las expectativas de nuestro cliente, pues no salimos al mercado con ello. Y hay muchas cosas que se nos han quedado lógicamente en el cajón. Luego, bueno, con el tiempo muchas veces luego las recuperas, les das un nuevo enfoque y sacas otro producto, una derivada de ahí. O sea que sí que lo pasamos todos, pues no es voluntario. Pero la verdad es que tenemos la suerte de que hay alta participación. Muy bien. ¿En qué localidades tenéis sede? Pues actualmente en Madrid y Barcelona. ¿Pensáis expandiros a otros países, otros idiomas? Porque o lo hacéis en español solo o también en inglés. Sí, también lo hacemos en inglés, en portugués, etc. Bueno, es verdad que la pandemia y el coronavirus también nos ha traído esto. Es decir, ya hemos tenido épocas en las que hemos estado a nivel internacional con sedes. Ahora es verdad que con alianzas tenemos la posibilidad de llegar tanto a Latinoamérica como a Europa y a Estados Unidos desde aquí. Y con esas alianzas y con nuestro equipo de consultores y los idiomas y la tecnología. Hablando del coronavirus, ¿estabais preparados para la pandemia? Eso es una pregunta profunda, porque realmente si nos quedamos preparados, yo creo que nadie. Estábamos preparados para la pandemia. Pero sí que entiendo, Jesús, el espíritu. Yo creo que, aunque no éramos tan conscientes, estábamos preparados para teletrabajar 100%, porque eso ya lo veníamos haciendo. De hecho, además, también nos fuimos antes de que empezase todo el confinamiento, pues por seguridad la Dirección de Recursos Humanos, como estábamos capacitados, dijo todo el mundo a casa. Y es de agradecer. Y también teníamos todo lo que eran las bases para seguir acompañando a nuestros clientes en sus retos y hacerlo en remoto. Porque, como antes he comentado, desde el 2016 nosotros ya estábamos trabajando en entornos 100% digitales. Yo creo que lo que nos demostró la pandemia, porque, claro, es un sector, el mundo de la consultoría de los recursos humanos, de la evaluación y de la formación, en la que, pues imagínate, o sea, de un día para otro te desaparecen todos los proyectos. Porque todas las empresas de un día para otro pues tienen que revaluar si están capacitados para trabajar desde casa y para continuar con los proyectos que estaban activos. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje que nos ha dejado la pandemia fue la capacidad que tuvimos para mantener la calma y el foco cuando ves que eso, que se desvanece toda la actividad. Yo creo que supimos estar ahí, cerca, al lado de nuestros clientes, porque a pesar de que teníamos las soluciones y estábamos preparados, teníamos que darles tiempos, también el tiempo necesario a ellos para poner el proyecto en marcha en el momento más oportuno para sus profesionales, que estaban sufriendo este cambio tan abismal. Es cierto que también, al tener esa experiencia previa y tener soluciones como, por ejemplo, nosotros veníamos ya tiempo entrenando a las redes farmacéuticas en la visita virtual. Pues claro, de repente tuvimos la suerte que este era el modo en el que tenían que empezar a operar. Con lo cual, reconvertimos los proyectos y se fueron consiguiendo poner en marcha. Junto a todo, además, también, nosotros tenemos un portfolio de soluciones dirigidas al bienestar, a la gestión de las emociones, a la automotivación. Y, bueno, en ese momento, muchas empresas apostaron por acompañar a sus propios profesionales, dándoles la oportunidad de participar en este tipo de seminarios. Entonces, pues eso sí que es verdad que hizo que rápidamente, más rápido de lo que pensábamos, volviésemos a estar con normalidad, trabajando con proyectos con normalidad. También te decía, antes tenemos nuestro propio cliente interno y eso también hace que, entonces, en ese momento dijimos, pues activamos todo el IMAX de que teníamos parado, pues es momento de volverlo a activar. Y así todos, bueno, pues seguir intentando, dentro de que no era tan fácil, que las cosas pareciesen que eran como antes. Como los servicios que ofrecéis son muy novedosos, diferenciadores, supongo que tendréis poca competencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos poca... Yo creo que todos tenemos competencia, lo que pasa es que es distinto. Nosotros tenemos mucha competencia y yo creo que sana es la que nos permite seguir apostando por esa innovación y la que nos hace que no nos podamos dormir. Quizá nuestra competencia, pues es como muy diversa, ¿no? Va, no es una competencia directa de dos marcas, ¿no? Sino que nosotros, cada una de nuestras prácticas tiene distintos competidores en el mercado. Es decir, nuestra práctica de talento, pues tenemos organizaciones y competencia en esa práctica muy fuerte y gente que lo hace muy bien también, ¿no? En la práctica de desarrollo y de formación, yo creo que en la de los esports es donde menos competencia tenemos, entendida como la manejamos nosotros y toda la realidad virtual, yo creo que en eso es donde menos competencia tenemos, quizá. O lo hacemos de forma tan diferente que tenemos cabida a todos. ¿Puedes darnos algunas cifras de cómo ha crecido vuestro negocio en los últimos años? ¿Facturación, clientes, proyectos? Bueno, nosotros este 21 estamos ya en sendas del 2019, en la misma senda, con lo cual estamos muy satisfechos, la verdad. Es una gran suerte y yo creo que es la máxima referencia. Estamos volviendo a la senda de prepandemia. ¿Qué servicios ofrecéis en remoto? Pues yo creo que, no te digo el 100%, pero lo voy a decir el 99% porque seguro que algo se me olvida en este momento, pero yo creo que el 99% de todos nuestros servicios que hacemos en presencial ya los hacemos en remoto. ¿Cómo crees que evolucionará vuestro sector? Esa es la gran pregunta, del millón. Vamos a ver, porque, bueno, yo en mi opinión, y esto es muy personal, yo creo que al igual que en otros sectores y nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con redes comerciales, etcétera, y la omnicanalidad ha sido como la cuestión del año, Bueno, yo creo que la omnicanalidad en nuestro mundo nos va a dar la oportunidad de llegar más lejos en la gestión del talento. Cuando hablo de llegar más lejos, me refiero más de abarcar más, de no dejar a nadie fuera de la formación, de llegar a más personas, porque ahora tenemos la opción, ya hemos comprobado todos que funciona el remoto, el puro online también. Bien, entonces, ya tenemos un porfolio de soluciones y de canales y yo creo que eso nos va a poder permitir, pues eso, evitar, por ejemplo, el coste de los desplazamientos, que era un coste indirecto muy importante, por ejemplo, en temas de formación, pues eso va a poder desaparecer. Entonces, yo creo que aquí el kit de la cuestión es elegir a qué personas nos vamos a dirigir, con qué contenido o qué queremos desarrollar y seleccionar muy bien el canal. Entonces, pues es hacer, digamos, la cuestión, yo creo que ahora está y el reto está en definir y en orquestar la mejor o una nueva estrategia de aprendizaje. Y para cada temática elegir el mejor canal y así ser más eficientes y poder llegar a más. Habrá cosas que, lógicamente, como el presencial, no hay nada, pero hay otras cosas que ya se ha demostrado que se pueden hacer muy bien y se pueden entrenar muy bien en virtual y otras que pueden quedar para el 100% e-learning. Entonces, yo creo que ahora el kit de la cuestión está ahí, en ser capaces de orquestar la mejor estrategia de aprendizaje y de desarrollo y de identificación. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Pues, pues siguiendo el reto de llegar a más, ¿no? Personas con, como te decía antes, pues nuestro próximo, nuestro próximo reto es exponer, y está ahí muy próximo el lanzamiento, exponer al servicio de los particulares nuestro expertise en el mundo de las ventas, en el mundo comercial, pues a través de un máster comercial. Entonces, queremos llegar al segmento de particulares. ¿Cómo es tu jornada típica? ¿Horarios, reuniones, cómo te organizas mejor? Pues en estos momentos nosotros seguimos con 100% de teletrabajo. La pandemia ha sido también una escuela, ¿eh? Para aplicarnos todo lo que nosotros, además, decimos en nuestros cursos de productividad personal. Bueno, yo habitualmente, ahora, por ejemplo, que ya se acaba el horario de verano, mi jornada es de 9 a 6. como en una hora o en media. Entonces, bueno, sí que tengo la suerte de poder llevar a, por ejemplo, a los niños al cole porque como entran a las 8 y media, pues es, lo tengo muy fácil, ¿no? Mi día a día, pues, siendo una función, yo, como digo, de servicio y soporte, tanto al cliente externo como interno, pues está llena y repleta de llamadas, de videoconferencias, y, bueno, pues lo que trato de hacer, o sea, o mis truquillos y lo que he tratado de hacer es, bueno, pues, yo soy muy de listas, ¿vale? Me encantan las listas y las nuevas aplicaciones de Task, de Google, etcétera, bueno, a mí me han, me vienen fenomenal, es un gran descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo trato en mi calendario siempre de las piedras grandes, como dice, ¿no? El cuento de la jarra, yo las piedras grandes las agendo, ¿de acuerdo? Como si de una reunión se tratase, es decir, yo participo también en el desarrollo del I+. Entonces, cuando necesito horas de concentración para sacar un... Lo agendo y me lo pongo en la agenda y, además, lo bloqueo y lo blindo y lo respeto. Y si en ese momento tengo que poner en Slack a mis compañeros internos pues que estoy en esa tarea, lo pongo para que sepan que estoy ocupado y que no... Entonces, también lo que hago es me cierro en el calendario dependiendo de cómo vaya a ser la jornada, si estoy más con foco cliente externo, si estoy más... Dependiendo, lo que hago también en el calendario es me agendo también los momentos de llamadas, los momentos de revisión e envíos de mails y lo que hago es eso, me configuro la jornada con los espacios en función del reto. Pues si tengo algo de mucha concentración, eso me lo pongo a primera hora de la mañana que es cuando me siento más fresca, entonces a final de la mañana es cuando me reservo para hacer todas las llamadas a clientes, para enviar todos los mails, para estar en contacto con los compañeros para ver cómo van los proyectos, etc. Entonces, sí, soy muy... Yo para eso soy un poco... Estructurada, diría. Sí, como dice, time blocking. Sí, sí, porque si no, si no, el riesgo que puedes correr en posiciones que das mucho soporte o servicio es que de repente terminas la jornada laboral y dices, y ahora es cuando yo tengo que ponerme a diseñar o ahora es cuando yo tengo que ponerme a validar o a crear o... Y entonces es cuando ya estás fundido, ¿no? Entonces yo ya... Hay una cosa, por ejemplo, intenté aprender a decir que no, que lo decimos en los cursos y como implicaba una lucha contra mi vocación de selección y orientación al cliente, pues entonces dije, no me... Tengo que aprender a decir que sí, pero negociando. Y entonces negocio las mejores condiciones de cuándo es el momento en el que vamos a dar respuesta o cuáles van a ser los niveles de entrega, ¿no? Si es algo que urge, etc. Entonces he cambiado, ya no trato de decir que no, digo que sí, pero como también me gusta mucho la negociación, pues negocio los... Negocio con... Los momentos o las formas, ¿no? Y eso, bueno, pues me ayuda. No es perfecto, pero me ayuda. Sí, a mí también me gusta mucho agendar, hacer mi calendario y sobre todo lo importante a primera hora porque si no, así es como no te comen las urgencias. Rascando un poquito a poquito importante el día a la primera. Sí. Y a mí antes me daba mucho pudor no coger una llamada porque decían, si es urgente, entonces digo, insistirán. Y además también los mensajes de puedo llamarte, pues ya tengo algunos personalizados y entonces, si es urgente, tal, y entonces es la forma de bloquear, sí. ¿Tienes algo más que añadir? No, las gracias Jesús por la oportunidad de compartir este espacio y estas experiencias con tus oyentes. Ha sido un placer y nada, que mucha suerte a todos con los retos que tenemos por delante y sobre todo mucha entusiasmo y pasión para hacer que las cosas salgan de la mejor manera posible. Pues muchas gracias Paloma Martín Naranjo, socia directora de Psicosoft. Nos vemos en el próximo Hacenes Podcast.